...comerciantes sólo se interesaban por el tamaño y el peso del oro, el cual era fundido para su posterior comercialización. Miles de piezas de oro y cerámicas fueron destruidas, eliminando una parte importante de los rastros de la historia de estas culturas. La destrucción del patrimonio arqueológico hoy involucra diversos actores. Conqueros, intermediarios, galeristas y coleccionistas nacionales y extranjeros se alumbran en menor o mayor grado de un estado indígena que va en detrimento del patrimonio arqueológico local y nacional. El sitio de los propios de la hacienda Paragana está ubicado en la llanura del Valle Metro de Tío Coca, en Palmira, a una altura de mil metros sobre el nivel del mar. El saqueo en este sitio es uno de tantos casos inhabitables. En 1992, un tractor destapó una tumba que tenía que salir a oro, como un agua funerario. Este hallazgo, por ruito, desató la aguajería masiva y la violencia en la región, impidiendo el ingreso de autoridades y aqueólogos. Durante varias semanas se saquearon y destruyeron entierros, huellas de viviendas y terrazas de cultivo prehispánicas. Se perdió no solo la gran cantidad de objetos funerarios, sino también toda la información que habría permitido reconstruir la historia de las comunidades que habitaron esta misión. En febrero de 1993, una comisión del Instituto Colombiano de Arqueología e Historia, ICAN, hizo presencia en el lugar con el objeto de realizar trabajos de rescate. Gracias.